¡Hola! ¡Qué feliz que estoy! ¡Estamos de estreno! Sí, y voy a llegar en autobús hasta aquí. ¿Cómo? En autobús con sus... ...mueves que... ...girando bala, girando bala... ...y sus lindas para grifos que hacen... ...fuit, twit, 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 twit... ...y la última... ...pip, pip, pip... ¡Ey, te encontré! El 13 de septiembre en nuestro canal de YouTube... ...nuestro nuevo video clip... ...las cuadras del autobús... ...girando bala... ...en formato 3D. ¡No lo formáis! Las cuadras del autobús girando bala...